Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Tropical Huracán. Aquí estamos viendo en pantalla al huracán Lee. Ya es huracán, ya tiene la categoría de huracán. Lo que podemos observar de manera muy clara es que se han adelantado los tiempos. Se esperaba de que fuera huracán, que se elevara la categoría de huracán en transcursos de la madrugada del día jueves, es decir, a partir de esta noche. Pero se ha adelantado todo, ya tiene la categoría de huracán, ya está bastante preocupante porque se convertirá en un huracán mayor, es decir, superior a categoría 3, mucho antes de lo esperado. Algo que ahora nos plantean y que da un cierto temor en la gente. ¿Qué debemos ver de todo esto? Vamos a observar aquí porque la presión central mínima de lo que sería el huracán que tenemos aquí, Lee, es un huracán de categoría 1. Cuenta con vientos de 113 kilómetros por hora y se espera de que ya para el mañana sea un huracán de categoría 2. Los vientos van aumentando. La presión central mínima va descendiendo. Miren, como podemos observar, 994 hectopascales. Ya en el día de mañana se espera de que tenga menos categoría todavía. Miren, aquí alrededor de 980 y así sucesivamente. Pero ya lo plantean como un huracán mayor para comienzos del día viernes a las 8 de la mañana aproximadamente. ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Cuál es nuestro pronóstico de que esto puede convertirse en un huracán mayor en menos tiempo? Puede suceder en el día de mañana, por la tarde de mañana, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas con las cuales se encuentran las zonas en donde aparentemente pasaría este huracán. ¿Cuál es el verdadero peligro detrás de todo esto? Bueno, primero que nada debemos observar aquí en pantalla que si nosotros prestamos atención a las tormentas actuales y a lo que nos brindan aquí lo que tenemos en pantalla, podemos ver que nos dan dentro de las posibilidades categoría 4 asegurado con un 30% de probabilidades de ser categoría 5. Eso por un lugar y otra cuestión tenemos dentro de los últimos avisos que hay un 30% de probabilidades que se desprenda del cono el cual se está indicando actualmente y que tome rumbo hacia la zona de Cuba y posteriormente a Florida. Pero si nosotros vemos las animaciones 3D que nos han prestado aquí la gente del Centro Nacional de Huracanes, podemos observar de que este fenómeno meteorológico tomaría rumbo norte y no impactaría en la zona de Cuba. Pero miren el monstruo en el que se convierte con vientos de más de 280 kilómetros por hora avanzando y atención porque hasta ahora el pronóstico lo lleva hacia la costa del estado de Carolina del Norte, Virginia, Maryland, New Jersey y posteriormente hasta Nueva York. Miren ahí está pero atención no es lo único que tenemos para eso nosotros tenemos nuestras propias herramientas de análisis en donde vamos a observar que lo que sucede en el Atlántico Norte. Aquí está actualmente y según lo que nos brindan podría llegar a impactar de manera directa en la zona de Nueva York con una categoría 3 mucha atención categoría 3 y parece entonces atención porque estaremos hablando de una zona de una zona bastante particular que estará generando un movimiento ciclónico frente a las costas de Nicaragua. Atención con Nicaragua, Venezuela, Colombia, Panamá que ahí hay un sistema que está muy peligroso. Con respecto al sistema americano nos indican de que también pasará muy cerca de la zona de Puerto Rico y que puede traer problemáticas de ahora en adelante. Mucha atención queridos amigos con todo lo que está sucediendo así que nos vemos en el próximo video.